Pa, 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 pa ¡Oh, mentor charlatanero, Carlos Aceituno Panero, custodio Carlos Panero, perdido! ¡Oh, panero como soles! ¡El fracaso, amado Bóstoles, es una fiesta! Estos artistas que están aquí, que vamos a ver todos bajo el manto de réplica infiel, no van a enseñar sus obras, por supuesto que no, ni su secreto, porque las obras son el escapulario. ¡Hay aquel autor y lo saben bien! Como les entienda, muere el artista, muere el autor, porque la única voluntad que hay en las obras de arte es la de sanar, equilibrando sin resolver, fuerzas desiguales, gracia, gracia del menos yo. ¡Toma! ¡Venga, sostín! Carmen Fernández, Fernández, Víctor de la Serra, Merogé, Fraile, Giselle Rodríguez, Pilar Álvarez, Evo... Gracias, gracias y muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.